Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí. Aquí teníamos que haber estado algo hace más de un año. En este sentido, presentando lo que hemos puesto ahí en ese vídeo. Y por eso les quiero dar información del por qué no ha podido ser. Seguramente con algunas de las entidades lo hemos podido charlar en algún momento. Como bien saben, en este centro teníamos instalada la universidad a distancia. Teníamos también los equipos psicopedagógicos que atiende a los niños y las niñas del ayuntamiento. Y también un equipo psicopedagógico de la comunidad de Madrid. Es decir, cuando dejó de ser colegio, lo ocupamos, se ocupó con esos servicios públicos. En el transcurso de hace aproximadamente dos años, tres años, hubo un colegio en Fuenlabrada, que era el Julio Verne, que está al lado de Correos, para que tengan una referencia, que se cerró por parte de la comunidad de Madrid. En este aspecto, iniciamos con ellos unas conversaciones en las cuales iban dirigidos en dos direcciones. Una, que nos dejaran aquel colegio, el Julio Verne, para el ayuntamiento poder trasladar los servicios que aquí teníamos a ese otro colegio, a ese otro colegio, y este colegio destinarlo para uso del barrio y fundamentalmente para mayores, puesto que estamos en la zona donde por densidad hay más mayores, en este caso. Y, por lo tanto, parecía como lógico que, una vez conseguido el traslado de los servicios que aquí teníamos, al otro colegio, el Julio Verne, pues pudiéramos estar trabajando y haciendo un centro de mayores, tal y como me había comprometido. Estas conversaciones han sido muy largas, muy largas. Hace ya aproximadamente un año solicitamos también a la Comunidad de Madrid la cesión, hace año y medio, perdón dicho, la cesión del colegio Julio Verne al ayuntamiento. Y ha habido como seis o siete conversaciones, y en todas esas conversaciones no habíamos encontrado la aceptación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que es quien tenía la gestión del Julio Verne. Eso, lógicamente, nos retrasaba la toma de decisión y el poner en marcha el proyecto que nos habíamos comprometido y que, además, era para nosotros muy necesario en la zona. En el mes de diciembre de este año, por fin conseguimos, en una reunión que mantuve con la consejera nuevamente, la sexta reunión para este tema, conseguimos por fin la aceptación por parte de la Comunidad de Madrid el hecho de que nos cediera el Julio Verne, y empezamos a proceder, aunque el convenio definitivo se afirmó hace un mes. El convenio definitivo con la Comunidad de Madrid, en diciembre estaba la aceptación, y hace un mes, aproximadamente, firmamos ya el convenio de forma definitiva, aunque con la aceptación iniciamos el traslado de los servicios que teníamos aquí, y de, vuelvo a repetir, de la Universidad de Distancia y de los servicios psicopedagógicos que estaban aquí. Y hoy ya están instalados en el Colegio Julio Verne. A partir de ahí ha sido cuando nos hemos podido poner a trabajar desde el Ayuntamiento para realizar qué es lo que queríamos hacer aquí. Yo he visitado varias veces el centro, con el fin de trasladar a los servicios técnicos del Ayuntamiento unas ideas, junto con los servicios sociales, de lo que queremos que sea el centro. Es decir, estas han sido las circunstancias del retraso respecto a que hoy podamos estar aquí. Yo creo que ha sido a base de... Ya la consejera la última vez me dijo que era un pesado, pero la verdad es que uno tiene que ser pesado cuando quiere las cosas para sus vecinos y sus vecinas. Y al final lo he conseguido en ese sentido. Por lo tanto, este centro va a estar dedicado, centro de mayores, prioritariamente. Vamos a empezar una primera fase en todo lo que llamaríamos la planta baja. La planta baja, en este caso, y con la inversión que anteriormente comentaba el concejal, que si le añadimos después, eso es la obra que vamos a hacer, pero si le añadimos el mobiliario que hay que dotarle a todo lo que son las instalaciones, pues nos vamos a ir seguramente en torno a 500.000 euros en términos globales de inversión. Porque queremos que sea un centro de gestión municipal, es decir, similar a la gestión que se lleva a cabo en el Ramón Rubial, para que tengan una idea en este caso, y donde nos viene muy bien a la ciudad, pues en que podamos destinar lo que antiguamente eran colegios públicos para los mayores. Decía Javier Ayala, el concejal, y decía bien, que, bueno, pues, ¿por qué para mayores? Hay otros colectivos que también piden, ¿no? Esto es muy sencillo. Veo gente que puede llevar aquí tantos años o más que yo viviendo. Más que yo, muchos de los que están aquí. Yo llevo 38 años. Y muchos de los que hay aquí, muchas, pues, hombre, parece que son los que más esfuerzo han hecho en esta ciudad en los momentos más complicados de esta ciudad. Y, por lo tanto, como alcalde, me parece que es de gratitud devolver ese esfuerzo que en momentos difíciles de esta ciudad se hicieron a la gente que realmente también en esos momentos difíciles pues se comprometió con mejorar esta ciudad en ese aspecto. Y por ahí va el tema de que inmediatamente, pues, pusiéramos a trabajar a los servicios municipales. Bien es verdad que ahora hay que hacer el proyecto. Nadie piense que las obras van a empezar mañana. Pero hay consignación presupuestaria, es decir, dinero hay, que es lo más importante en este caso. Y, en segundo lugar, pues, hay proyecto. Y es lo que los centros técnicos van a ir determinando y que será en base a las imágenes que ustedes pueden haber visto. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir varias cosas. La primera, pues, que en el día a día haya menos desplazamientos. Menos desplazamientos a otros centros y haya más espacio útil para los mayores. Y le hemos pretendido también dar una calidad en lo que va a ser el proyecto. O sea, una calidad de servicios públicos que vamos a dar para este centro. Y donde es, ponerles un ejemplo, donde estamos hoy aquí, será la cafetería y la zona de juego. Una vez que los técnicos se han estado viendo, tardará porque hay que meterle agua a la zona de peluquería, a la zona de podología y a algunas otras instalaciones. Es decir, que aunque el centro físicamente esté bien, pero hay que adaptarlo, lógicamente, al programa y la programación que tenemos. Con esto, ¿qué vamos a tener? Pues yo creo que vamos a tener, y yo creo que a veces hay que decirlo alto y claro, la mayor cobertura de instalaciones públicas de una ciudad de 200.000 habitantes, yo me atrevería a decir, fijo de toda la comunidad de Madrid y casi de España. Porque Fuenlabrada va a contar próximamente con, primero, el Ramón Rubial, el centro de la calle Grecia, aunque no lo gestiona el ayuntamiento, también es un centro de mayores, contará con este centro para mayores, contará con el que estamos también realizando en el barrio de Loranca, que está en este momento, y ayer tuve la oportunidad de visitar también esas obras donde va a ir un centro también de mayores, pero además vamos a seguir contando con los centros que gestionan las propias asociaciones de mayores, que también son espacios municipales, es decir, que son en Loranca, en el barrio del Arroyo, en la Serna, en la Avanzada y en el Naranja. Es verdad que son más pequeños porque tienen, en cierta medida, la gestión por parte de las propias asociaciones que las están gestionando y a las cuales yo quiero rendir un homenaje y además quiero darles un agradecimiento también en ese aspecto por la excelente gestión que están realizando como asociación en esos centros que ha puesto a su disposición el Ayuntamiento de Fonlabrada. Es decir, la mayor cobertura de centros que pueda haber en cualquier ciudad. Y esto es un poco lo que venimos a votar. Primero, explicar los motivos del retraso que han sido ajenos en todo momento al Ayuntamiento porque si cuando fuimos la primera vez a pedir ese otro centro se nos hubiese concedido hoy estaríamos aquí seguramente de otra forma. Estaríamos ya unos jugando a las cartas y otros en cualquier servicio del Ayuntamiento. Pero a veces las cosas son como son y cuando dependes de otra administración pues las cosas no van tan rápido como uno quisiera. pero desde luego si algo me han enseñado en la vida es a ser tenaz y a seguir pidiendo las cosas que creo que son justas bajo mi punto de vista para los vecinos y vecinas de Fonlabrada. Y por lo tanto creo que en ese sentido pues me parece oportuno lógicamente también comentar y volver a recalcar que será de gestión municipal exactamente igual que Ramón Rubial que las asociaciones seguirán funcionando como vienen funcionando que lo que más inquieta fundamentalmente a los mayores es el tema de que vamos a dar la mayor cobertura de baile de toda la zona sur y también de España. Y yo cuando me preguntan ahí cuando me preguntan ahí perdónenme esta broma digo no, si en Fonlabrada de baile los lunes, los martes, los viernes, los jueves, los viernes los sábados y los domingos. Bueno, porque no tenemos ocho días sino con esto tendríamos ocho días. Pero bueno, esto es una broma perdónenme la así pero me gusta cuando voy por ahí fuera en otras ciudades y con otros alcaldes me gusta presumir de lo que hacemos para mayores también lo digo aún así porque uno también tiene su corazoncito y cuando les planteo la infraestructura a otro alcalde la infraestructura que tenemos de mayores pues no se lo creen digo pues esto es muy sencillo venir a visitar Fonlabrada y yo pago el café y lógicamente pues podéis podéis verlo en ese aspecto. Bueno, esto es a grandes rasgos y así de sencillo lo que venimos a presentar en el día de hoy. Repito, ahora hay que trabajar el proyecto por parte de los servicios técnicos porque este es un borrador. Partida presupuestaria a ver la AILA que es a veces lo más importante en este sentido de que puede haber proyecto pero si no hay dinero no es tal dinero hay por lo tanto no hay ningún problema en cuanto esté terminado el proyecto sacar el concurso de las obras oportunas para realizar eso. Termino. Termino tengo aquí dos concejales el de urbanismo y la de servicios sociales. Vamos a seguir trabajando para los mayores no quepa la menor duda que que voy a seguir impulsando todo eso porque me parece oportuno en este aspecto. Por mi parte nada más y ahora los tres pues estamos a cuantas preguntas nos quieran realizar. Y por mi parte nada más gracias por su atención. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos